Hola, buenas tardes o buenos días, los colegas, editores y bibliotecólogos de centros cooperantes o mismo bibliotecólogos de equipos editoriales de revistas científicas. Entonces, llegamos a la cuarta sesión de la semana, una semana bastante intensa de capacitación, ¿verdad? Entonces, muchísimas gracias a todos los colegas que nos acompañan en todos estos días y sepan, no finalizamos, no cerramos la capacitación en este viernes. Viernes, viernes, viernes. Estamos aún con la próxima semana con varias otras capacitaciones de otras fuentes de información, ¿está bien? Bien, entonces, para el día de hoy, nosotros tenemos, ya voy a proyectar aquí la página de las capacitaciones de esta semana y de la próxima semana, ¿está bien? Como ustedes saben, ustedes van a acceder a través del sitio de LILAX, aquí en el sobre sesiones virtuales y después elegir a las fuentes de información de la BBS. Bien, entonces, para el día de hoy, como ustedes ya ven aquí, la grabación de las sesiones pasadas ya está disponible aquí en la página y en el día de hoy tenemos este tema bastante importante que es de los registros con estado LILAX Express. Esta iniciativa de LILAX Express ya es bastante antigua, en realidad, no me acuerdo bien si era 2013 que empezó, pero, o 2003, no me acuerdo más, pero ya hace muchos años y empezamos con las cosechas de los metadatos básicos de Cielo y ya hace también muchos años que tenemos los editores y miembros de equipos editoriales realizando estos registros, la entrada de estos datos a partir del sistema FI Admin. Empezamos con un otro sistema, pero ahora, ya hace muchos años también, estamos con los registros en estado LILAX Express dentro del sistema FI Admin. Y no hay persona mejor para presentar este tema que Angélica de Paula, que es la responsable aquí por el cuidado, la curadoría de las revistas científicas indexadas en LILAX. Ella trabaja con las evaluaciones y selección de revistas para LILAX, pero no solo esto, también apoya a todos los editores que son indexados, incluso los que aún no indexaron sus revistas en LILAX. Entonces, como ella es la mayor autoridad en este tema, ella es también nuestra facilitadora del día de hoy. Entonces, Angélica, dale. ¡Guau, cuánta responsabilidad! El conocimiento merecido. Gracias, Eli. Un buen día a todos. Antes de empezarmos, quería conocer un poquito más de ustedes para focar mi presentación de hoy. Déjame ver aquí un minuto. Quería, yo quiero saber cuál es su ocupación. Si eres bibliotecario, editor, asistente editorial, secretario, si pueden poner en la encuesta, en la encuesta, en el chat. Yo agradezco. Creo que muchos editores también son maestros, ¿no? Entonces, deben estar administrando clases ahora. Creo que tenemos más bibliotecarios. Después, si alguien puede nos explicar la diferencia entre bibliotecólogo y bibliotecario. Sí. Por favor, nunca sé cuál es la diferencia. Aquí en Brasil somos bibliotecarios. Tenemos solo cuatro respuestas. ¿Más alguien? Cinco. Hasta ahora todos bibliotecarios, todos colegas de profesión. Asistente técnico, perfecto. Es bueno tener conciencia de esto porque me quedo más atenta a mi vocabulario. Si no tenemos otras ocupaciones para más de bibliotecario. Perdón por mi español. Perdón por mi español. Soy mejor en la escrita, pero si no entienden, si es mucho, muy portuñol, pregúnten eso y él irá a ayudarme. Sí, Angélica, yo voy a contestar con más portuñol. Perfecto. Entonces, voy a cerrar esta enquete. Y quiero saber ahora si ustedes ya tienen usuario en FIAdmin. Gracias, Graciela. Cada vez que veo a María Graciela, me quedo contenta que este año puede estar con nosotros. 2021 fue un año muy difícil. Angélica, ¿viste el comentario de Giovanni? Sí, depende del país. En Colombia, el bibliotecólogo es profesional y el bibliotecario es más empírico. Perfecto. Ah, el bibliotecario en general es de hecho. El bibliotecólogo es el recibido que estudió, pero es igual. El bibliotecólogo. Ay, qué interesante. Ahora nos aclaró bastante, ¿no? Sí. Gracias. Pedro Pereira me envió un correo. Ay, déjame ver. Creo que la mayoría ya tiene usuario. Perfecto. Ahora ya sé mejor cómo conducir esta presentación. Entonces, vamos a empezar. Déjame compartir mi pantalla. Aquí. Entonces, la presentación de hoy es sobre registros LILAX Express. Y hoy nuestro foco es el análisis de un artículo para su inclusión en FIA de MIM y cómo sacar el máximo provecho de LILAX Express. Entonces, vamos a enfocar en la creación del registro LILAX Express. Y el foco es para usuarios que tienen perfil de editor LILAX Express. Perfecto. Y aspectos referentes a la publicación de artículos. Por ejemplo, ¿cuál es el ideal ISSN electrónico o impreso? ¿La paginación continua o no? Periodicidad, formato, PDF o HTML. Estas informaciones acerca del formato de la revista y de los artículos serán tratadas en nuestras sesiones de buenas prácticas en los procesos editoriales que ocurren todo el tercer miércoles de cada mes. Perfecto. Y principalmente, las dos próximas sesiones son sobre esto. Una es sobre formato del periódico, considerando el acceso abierto, la ciencia abierta, criterios LILAX y el ambiente electrónico. Y la otra es sobre el formato de los artículos. Perfecto. Entonces, hoy vamos a enfocar en LILAX Express. Perfecto. Y LILAX Express es el editor LILAX Express. La revisión de registros LILAX Express de Cosecha Cielo puede envolver a la sección de ayer. Que hemos visto cómo revisar, a ver lo que está equivocado, que está cierto, perfecto. No es el foco de esta sesión de hoy. Entonces, ¿o qué es, de hecho, LILAX Express? Es una iniciativa de carácter cooperativo que busca disminuir un intervalo de tiempo entre la publicación de la revista y su registro en LILAX. Eso ocurre a través del envío de los metadados de los artículos para LILAX tan pronto el número sea cerrado o el artículo sea publicado y enviado para publicación. ¿Por qué esto? Algunos años atrás, solo era posible publicar un artículo en LILAX, disponibilizar este artículo a los lectores, a los usuarios de la base, después que el registro estuviera completo, o sea, con los metadados y con la indexación temática. Hoy podemos disponibilizar estos artículos una vez que estén con los metadados y con el texto completo, ya podemos disponibilizarlos y después hacemos la indexación temática para que este artículo esté lo más pronto posible para los lectores, porque sabemos que la ciencia es muy... Hoy en día todo es muy corrido, necesitamos lo más pronto posible de las informaciones. Y es para esto que estamos acá. Bien, son las ventajas de publicar, de adherir a LILAX Express. Divulgar inmediatamente los artículos, los textos completos. Complectos, estoy poniendo C en todo. Los textos completos, que es un... Es la base de LILAX, ¿no? Aumentar la visibilidad de la revista y facilitar el trabajo de las bibliotecas responsables por la indexación, porque antes todo esta actividad era hecha por bibliotecarios, bibliotecólogos, y ellos, este trabajo, esta actividad es voluntaria. Entonces, ellos tienen otras actividades en sus oficinas. Entonces, cuando la propia equipe editorial hace esta actividad, es bueno para todos, para los editores que tienen sus artículos disponibilizados antes, y para los bibliotecólogos que solo van a revisar e indexar o indizar. Utilizamos verbos distintos solo para ayudar a ustedes a comprender de cuál actividad estamos hablando. Estoy un poco oxidada, no sé cómo se llama. ¿Trabada? ¿Trabada? Está roto. Bueno, entonces, el objetivo es que el usuario tendrá acceso a los datos bibliográficos mínimos que identifican el documento. Resumen, palabras clave, texto completo para el artículo. Y la indexación hecha, la indexación temática hecha por bibliotecólogos documentalistas con los descriptores de asuntos de ODEX será realizada posteriormente por las bibliotecas de la red, así como la revisión de los metadados. Ya he hablado. Y hay tres tipos de, tres modalidades, tres tipos de Lilex Express. Lilex Express Cielo, porque hacemos la cosecha de los metadados y después el bibliotecario documentalista hace la revisión y la indexación. Hacemos también la cosecha de sitios web que poseen la metodología, que utilizan la metodología Cielo, como Pepsi, Heavy Enfi y Heavy Odonto. Y Lilex Express Editor, que es el tema de hoy. Entonces, vamos a, déjame cambiar. Cambiar. Ah, y hoy, no es una clase, es una construcción colectiva. Entonces, conforme van teniendo dudas, van escribiendo en el chat que su Lilex me interrumpe. Y hoy, vamos contestando. Ah, todo el tiempo. Déjame ir aquí. Entonces, vamos a conocer un poco cómo es un registro en Lilex Express para el usuario. Cuáles son las informaciones que estos usuarios pueden visualizar. Entonces, aquí, he hecho una pesquisa por esta revista. TA es título abreviado. Entonces, estos registros están aún en Lilex Express. Vamos a ver este. Entonces, aquí. Podemos ver el título en dos idiomas, ¿no? Tres, tres idiomas. Inglés, español y portugués. Los autores. Si hacemos clic en la flecha, vemos la afiliación completa de cada autor, ¿no? Universidad, ciudad y país. Aquí, la leyenda bibliográfica con título abreviado de la revista, el volumen, fascículo, la paginación, el año y la descripción. Y en la descripción hay tablas y gráficos. Me olvidé del título correcto, pero vamos a ver. Este artículo está disponibilizado, el texto completo está disponibilizado en inglés. Aún es Lilex Express, no está indizado. Es indexado en Lilex, en la base de datos Lilex. Aquí es el código, el código de este registro, de este artículo, ¿no? Este código aparece aquí y en el browser. Y este es el identificador que utilizaremos en FIADMIN. ¿Biblioteca responsable es quien hace la revisión y la indización? Si no hubiera hecho la revisión, aquí sería el código de la revista, ¿no? Cada revista tiene su código y su identificación en Lilex y cada biblioteca tiene también su código. Los usuarios con perfil Lilex Express Editor están con el código de la revista, están vinculados al código de la revista. Aquí tenemos el resumen en los tres idiomas también, español, inglés y portugués. Aquí tenemos más datos. Amilson está aquí. Necesitamos corregir. Aquí está con error en los acentos. Y aquí el texto completo. Cuando hacemos clic en el texto completo, vamos para la página que podemos ver aquí. Tenemos el artículo en HTML. HTML, perfecto. Entonces, este es un registro de Lilex Express para el usuario final. Ahora vamos a ver cómo hacer este registro. Perfecto. Es simple, ¿no? Pero es simple, pero ya informamos a los lectores muchas informaciones para que ellos puedan escoger. ver cuáles se van o no a utilizar este artículo. La ventaja de la indización temática creo que es la mayor diferencia de Lilex, porque un artículo en Cielo y Lilex es diferente, porque en Lilex tenemos la indización. Entonces, en búsquedas más avanzadas, en estrategias de búsqueda, tenemos más oportunidades que los artículos sean identificados con todas las características procuradas que los investigadores necesitan. y más oportunidades de ser utilizados, citados, ¿no? Es una enorme ventaja para las revistas, la indización para las revistas y para los lectores también. Yo soy enamorada por Lilex y por todo esto que podemos ofrecer, y todo esto es con la ayuda de los bibliotecarios, ¿no? De la red. Sin ustedes, nosotros no somos nada. Necesitamos de ustedes para todo esto, ¿no? Y es un privilegio. Entonces, aquí tenemos nuestro sistema FIADMIN. En ello, hacemos la gestión de todos los documentos que son disponibilizados en Lilex y BBS, desde registros bibliográficos, multimedia, eventos, recursos de internet. Todo esto que estamos haciendo, capacitaciones, es gestionado aquí en FIADMIN. Aquí yo estoy con un perfil Lilex, editor Lilex Express. Y la... Ah, una cosa. Perdón. Aquí vemos que no es posible ver las palabras clave del autor, del autor ni el DOI. Pero si el investigador hace la búsqueda por esto, el documento va a ser recuperado. Y como yo sé, y ustedes también pueden saber, aquí, en búsqueda avanzada. Por ejemplo, identificador único es el DOI. Entonces, si una persona posee el DOI, ella puede... llena aquí el DOI, ¿no? Busca identificador único y va a recuperar el documento, ¿no? Entonces, muchas informaciones no están visibles, pero pueden ser recuperadas. ¿Perfecto? Entonces, volviendo para el FIADMIN. Siempre observen esta página inicial. ¿Por qué? Aquí son las acciones en este panel de control. Es dashboard. Aquí son las acciones recientes del FIADMIN como un todo. Aquí, sí, tengo registros creados por mí, ¿no? Creados aquí en mi usuario, que fueron modificados por otros usuarios, ¿no? Por ejemplo, mi revista, yo soy bibliotecaria y el editor también posee usuario LILUX Express. Si él hace algún cambio en mis registros, puedo verlo aquí, cambiado por otros usuarios. Aquí hay una notificación de bienvenidos. Cuando hacemos paradas en FIADMIN, normalmente una vez por mes para cosecha de cielo o manutenciones, siempre hay un aviso aquí en esta primera página. Y procedimientos de seguridad es siempre bueno relembrar, olvidar, lembrar, perdón. Y aquí, por ejemplo, si mis registros que son LILUX Express fueron indizados o revisados por el centro indexador, va a aparecer, va a ser mostrado aquí en esta caja, cambiado por otro centro cooperativo. Perfecto. Entonces, vamos a explorar. Más temprano, he dicho para nuestros colegas que participaron de la capacitación en portugués que cuando empecé a dirigir, a conducir, mi padre siempre decía que no tenía que tener miedo porque el coche obedece a mis órdenes. No soy yo que debo conducir, el coche solo responde a mis comandos y confiarme es la misma cosa. No hay que temer porque es solo una herramienta para que ocurra la magia de LILUX, de la base de datos. Entonces, exploren, cliquen, hagan clic en los registros para conocer, para ver cómo son hechos, cuáles son los campos. Si, por ejemplo, vamos a ver cuáles son los campos. Todos los campos que deben ser llenados tienen un help, una ayuda. Pueden, pueden chequear, tengan libertad en fiarme. Perfecto. Entonces, déjame ver aquí solo un minuto para que no me perca. Entonces, página principal. Aquí, yo he hecho clic en registros bibliográficos, ¿no? Después de salir de la página principal, yo hago clic en registros bibliográficos. Esta primera pestaña, aparecerán los registros que nosotros mismos creamos. O sea, aquí, yo he creado este registro. Entonces, aparece para mí. Registros de mi centro son los registros vinculados a mi código. Entonces, si alguien con el mismo código que yo, he creado registros con el mismo código que yo, va a aparecer aquí. En este caso, estoy utilizando una revista que es Lilix Express, pero es Cosecha Cielo. Entonces, por eso que no aparece en esta pestaña. Pero cuando es Lilix Express creado por usuarios con perfil Lilix Express, va a aparecer aquí. ¿Ok? Y todos los registros. Porque nosotros hemos liberado esta pestaña para usuarios con perfil Lilix Express. Porque es el primero, el primer paso, el primer, primero paso, perdón. Cuando vamos a crear un registro, es hacer un vistazo, verificar si este registro ya está en la base para no duplicarmos. Perfecto. Entonces, es el paso obligatorio, hacer la verificación si ya existe este mismo artículo en la base. Entonces, por eso tenemos acceso a todos los registros bibliográficos aquí, ¿no? De FIADMIN. Entonces, vamos a empezar por aquí. También estoy con un roteiro aquí, con un guión para no me... Entonces, vamos a hacer una simulación de creación de un nuevo registro. Aquí, ¿no? Nuevo registro bibliográfico. Si hago clic, si hay fuentes ya disponibles, no van a aparecer aquí para yo añadir analíticas, no artículos en fascículos que ya están en Lilix. Entonces, como no hay nada, voy a crear una nueva fuente. ¿Qué es una fuente? Fuente es la identificación del fascículo completo. O sea, por ejemplo, en la computadora, cuando vamos a crear una nueva carpeta para incluir, inserir archivos, entonces ponemos el nombre de la carpeta y dentro están los archivos. Aquí, nosotros teníamos el registro fuente, que es como la carpeta, que es el fascículo. Y dentro tenemos las analíticas, que son los artículos. Por ejemplo, vamos a hacer la comparación. Bueno, aquí, 2021, 17, número 1, sería el registro fuente. Y cada artículo es un registro analítico. Perfecto. Entonces, vamos a empezar. Entonces, aquí, título. Aquí es aquella nueva fuente. Título es el título de la revista. Entonces, puedo empezar escribiendo y hacer, aquí apareció, y hago clic. Aquí, perfecto. El volumen. 17, el número del fascículo. Ah, ya existe. Bien. Entonces, no necesito crear. Puedo ir para esta fuente. Y hacer, crear, añadir nuevas analíticas en esta fuente. Pero vamos a continuar aquí. Sí, tengo dudas de cómo llenar este campo. Están viendo que es una interrogación. Aquí, volumen. Si hago clic, tengo todas las informaciones de cómo hacer ese llenado. Entonces, por ejemplo, solamente es un número. No se llena con V.2. V.123. No, solo dos o solo 1, 2, 3. Si la revista es de periodicidad, de publicación continuada, que no hay números, solo el volumen, no hay división por fascículos. Solo lo llenar. Deje vacío. Si es un suplemento, por ejemplo. Suplemento, suplemento. Hago clic. Así que hay, aquí, hay ejemplos de cómo llenar, número especial, suplementos. Ok. Otra duda común. Aparecen dos títulos de la misma revista. Impresa y online. ¿Cuál debo utilizar? Hay tres maneras, tres caminos para seguir. Primer, ver los registros anteriores. Qué título que está siendo utilizado. La segunda alternativa, hacer una verificación. Déjame verificar en el listado de revistas indisadas en LILAX. ¿Cómo hago esto? Voy en el sitio web de LILAX. Aquí hay 914 revistas. Aquí, si hago clic, está el listado de todas las revistas actualmente indisadas. Y procuro por mi revista para saber si es la opción, por ejemplo, en línea o impresa. Aquí, usted puede saber cuál título utilizar. O, otra opción es consultar el portal de revistas. Aquí hay un ejemplo. Esta revista brasileña de cirugía de cabeza y pescozo. Hay dos registros aquí. Impreso y online. ¿Cuál debe ser utilizado? Vamos a ver. Déjame abrir. Aquí, la versión impresa. Título indexado en un montón de bases. Pero en LILAX fue indisada de 1986 hasta 2013. Entonces, no es más utilizado este impreso. Vamos a ver la versión en línea. Título indexado en LILAX. Oh, fue encerrada también. Este no fue un buen ejemplo. Déjame ver la revista que estamos utilizando ahora. Cuando ella es actualmente indisada, solo hay aquí, LILAX. Solo hay la data de inicio de indisación. No hay una data final. Entonces, ella está actualmente activa e indisada en LILAX. Entonces, por aquí, también podemos saber si ella está indisada o no y cuál forma de título debemos utilizar. ¿Preguntas hasta aquí? En el chat no, Angélica. Pero si puedes aumentar, agrandar un poco. Sí, bien mejor. Es que yo no veo bien de cerca, ¿no? No hay problema. Mi monitor es bien grande, pero para ustedes yo sé que cuando compartí, cuando hago el compartimiento es compartimiento. Hay una pregunta que creo que tú has pasado ahora. Rafael, pide para ver nuevamente cómo acceder a la lista de revistas indexadas. Aquí, Rafael, este es el sitio de LILAX, ¿no? En el, ¿cómo se dice? Dije, cabezalho. Aquí, en este banner, aquí, hay el número de revistas en LILAX. Si hago clic, aquí entonces tengo el listado de las revistas. Entonces, todo lunes este listado es actualizado. ¿Perfecto? ¿Es esto? ¿Puedo proceder? Sí, gracias. Sí. Nada. Entonces, vamos a continuar. Fecha de publicación. Esa, vamos a ver aquí. Son la fecha de publicación del documento. Entonces, vamos a ver aquí, por ejemplo. Déjame volver. Es esta aquí. 2021 es la fecha de publicación. Aquí, julio, diciembre de 2021. Ok. 17, 2. Estas son las informaciones que van a ser alimentadas aquí en esta fuente. Y fecha de publicación normalizada. Cuatro dígitos para año, dos para mes y dos para día. Entonces, a 2022, puedo poner 0000 y guardar. Déjame solo un ejemplo. Entonces, guardar va. Y, inmediatamente, abre esta nueva pantalla. Aquí sería una nueva analítica. O sea, el artículo. Y aquí podemos ver que... Déjame ver. Las informaciones, entonces, son divididas en tres bloques. Metadatos, texto completo y evento y proyecto. Si algún de ustedes tiene... O sea, usuario documentalista, por ejemplo, hay más informaciones. Pero para el perfil editor LiveX Express son solo estos tres bloques. Que son las informaciones que van a aparecer aquí. Es simple. No tengan miedo. Entonces, aquí vamos a ver este artículo aquí, cómo que está. Cuando dijo que este número, este código de identificación es utilizado para FIADMIN, cómo podemos hacer una búsqueda por él. Voy en todos los registros. Es ID, dos puntos y un número. Aquí está, ó, Política Participation of the Opposition. Aquí, ó. Política Participation of the Opposition. Entonces, vamos a verificar. No, voy a crear una nueva analítica más fácil. Aquí. Autor personal. Ah, importante. O bloqueador de pop-up debe estar desactivado porque todos los campos son pop-ups. Perfecto. Entonces, si hago clic aquí en la caja gris. Abre una nueva pestaña. Abre un cuadro. Aquí, donde, ah, donde colocaremos el, cada autor personal por el apellido, coma, nombre. Aquí, cada autor debe ser añadido un por vez. Yo insiro las informaciones del primer autor en la orden que aparecen en el documento. El primer autor, lleno las informaciones. Entonces, para añadir otro, clico en Add Autor y así por delante. Aquí, porque tenemos tres niveles de institución de afiliación. Porque muchas veces, en este caso, no. En este caso, hay solo un nivel. Pero, por ejemplo, ¿dónde está el cuadro? Aquí. Por ejemplo, un autor de hospital universitario de la Facultad de Medicina de la Universidad de Honduras. Entonces, voy a poner separado estos niveles y siempre del mayor, de la mayor instancia para la menor. O sea, primer, Universidad de Honduras. Nivel dos, Facultad de Medicina. Y nivel tres, Hospital Universitario. ¿Qué he hablado? Entonces, después, la ciudad y el país, que es una lista, un listado controlado. Aquí, afiliación o grado de responsabilidad es solo si está en el documento y si hay aquí la opción igual que el documento. Si no, puede llenar vacío. Siempre es importante reforzar que aquí es un espejo del documento. Entonces, todas las informaciones que están en el documento necesitan estar aquí igual. Si hay un número ORCID o ORCID, yo puedo llenar aquí solo los números, como está aquí en el ejemplo. Web of Science Research at IG. La misma cosa. ¿Dudas? Antes de proseguir. En el chat no veo, déjame ver, me parece que no. A Giovanni hizo un comentario ahora. Es recomendable diligenciar todos los campos, pero es obligatorio si o si los campos con asterisco, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Todos los campos con espanol es asterisco también. Él escribió asterisco, entonces creo que sí. Es también una clase de español, no solo una clase de FIADMING. Entonces, todos los que están con asterisco en rojo necesitan ser llenados, si no, no va a grabar, no va a ser publicado. Otra cosa, siempre poner el nombre completo y sin abreviaturas. No, siempre poner como está en el documento original. Por ejemplo, aquí. Juli Alba, Ángel Osorio. Entonces, sería Ángel Osorio, coma Juli Alba. O, aquí es más fácil. Nieto Gómez, coma Líbia Esperanza. No puede ser Nieto Gómez, coma Líbia e punto. O, Nieto Gómez, coma Lí punto e punto. No. Si aquí está, está, está completo y sin abreviaturas, entonces aquí también. Ah, adiós, ¿dónde está? Aquí. Entonces, igual, ¿no? El documento. Autor institucional. ¿Cuándo voy a utilizar? La respuesta está en fía de mí. Se registra el nombre de la institución en principio. No, no, espera ahí. Aquí. Cuando el editorial de una revista fue escrito por el comité editorial, no especificando los nombres de los autores, da la entrada por el comité como autor institucional. Interesante. Aquí he visto una opción así. Aquí. Investigación es un editorial y el autor es cuerpo editorial. Es el autor institucional. Perfecto. En estos casos. Y ahora otra cosa. Déjame ver aquí. Guía. Selección. Lilex. Quiero la opción en español. No. Oh, aquí. ¿Se tienen dudas? Guía de selección de documentos. Oh, sí. ¿Puedo? ¿Puedo? Sí. Hay aquí una pregunta de Pena. Pena Rodríguez. Rodolfo. Rodolfo. Es que está con el apellido primero. Perdón. Rodolfo José. Perdón. ¿Qué pasaría si en el documento original está abreviado el nombre del autor? Ahí puede poner abreviado. Porque es un reflejo del documento original. Pero nosotros, por nuestra cuenta, no podemos abreviar los nombres. Sí. No sé si Rodolfo es, solo un comentario, sí, Angélica. Sí. No sé si Rodolfo es editor o miembro de equipo editorial, pero lo recomendable sería que los nombres de los autores estén todos completos en los artículos. Porque sí, con los nombres completos, ya hay problema de confusión, ¿no? De autoría. Entonces, sería bueno que los nombres estén todos completos. Si tú eres de cuerpos editoriales y tal, sería bueno ya que cambien, ¿no? Para nombres completos, incluso con el número ORCAID o número persistente del autor, ¿no? Ahí sí desambiguamos, ¿no? Sí, esta va a ser nuestra sesión de mayo, de buenas prácticas. Sí. Hay otra pregunta aquí de Pedro Pereira. Es una pregunta. ¿Ustedes hacen la actualización de los registros en LILAC los días viernes y cada cuánto tiempo? Gracias. Gracias. ¿Y si es un registro que está, que fue creado? Dentro de la FIA de mí, Angélica. Ahí no entendí, no comprendí. Cuando uno publica como LILAC Express, dentro del sistema FIA de mí. Ah, perfecto. En tres o cuatro días, me olvidé cómo se dice, días úteis, días laborales, va a aparecer en la interfase de búsqueda. Este intervalo, después de publicar cualquier registro en FIA admin, hasta tres, cuatro días laborales aparecerá en LILAC. ¿Es eso? Sí, sí, sí. Entonces, aquí, volviendo para editorial. ¿Cuándo podemos inserir editoriales en LILAC? En la guía de selección de documentos para LILAC, hay aquí, selección de artículos de revistas LILAC. Y hay, ah, hay un error. Solo esta, solo esta sentencia está en portugués, no sé por qué. Aquí, oh. Editoriales que pueden ser considerados como artículos científicos especiales, generalmente acompañados de referencias bibliográficas. En estos casos, podemos poner en LILACs. Y cuando no son considerados editoriales que constituyen solamente introducción a los temas de la revista, generalmente firmados por el editor. Entonces, si es solo una presentación, por ejemplo, en este fascículo tendremos tres artículos de revisiones, dos especiales. Entonces, esto editorial no es para LILACs, ¿perfecto? ¿Por qué no hay relevancia para el investigador, el usuario final de la base? No, tenemos que considerar cada artículo como un documento individual. Un documento individual en una inmensidad. Varios artículos, ¿no? Aquí, oh, en LILACs hay más de... 900 mil, casi un millón. Aquí está con la búsqueda. Hay muchos registros. Entonces, un editorial solo de presentación suelto, aquí no hay sentido. Perfecto. Entonces, autor institucional, editoriales, vamos a continuar. Título. Aquí es el título del artículo. Entonces, ponemos aquí el título del artículo y el idioma de este título. Si hay más, por ejemplo, la opción que estábamos haciendo vistazo, hay en inglés, español y portugués. Entonces, nosotros añadimos un título en otro idioma y antes de cerrar este cuadro, siempre tenemos que guardar, porque si no, vas a perder todo, todo llenado. Otra cosa, siempre utilizar solamente la primera letra de la sentencia, del título en mayúscula. No puede ser cada palabra en mayúscula, ni todo en mayúscula, solo la primera palabra de la sentencia, o cuando es una sigla o un nombre propio. Perfecto. Ahora, siguiente, las páginas. Vamos a ver cuáles son las informaciones que son pedidas. Páginas. Aquí es la cantidad de páginas. Por ejemplo, este artículo que estamos analizando. Es un artículo en HTML, ¿no? Entonces, no tiene paginación. En este caso, debemos dejar vacío. Si es un artículo en PDF, ponemos las informaciones de la página. Identificador de localización electrónica. ¿Qué será? ¿Será el DOI? ¿O el enlace? Vamos a pensar. Esta información está dentro del campo páginas. Entonces, la lógica es el location. Las revistas con publicación continuada que ya no tienen paginación utilizan el location, que es el guión y el número. Este es el identificador de localización electrónico. Perfecto. No es el DOI ni el enlace. Siempre considerar que está dentro de páginas. Entonces, dice respecto a la paginación. No es difícil. No es difícil. Es solo no ser mucho operacional o automático. Es considerar lo que está siendo hecho y pedido. Salir. Aquí, informaciones complementares. Información descriptiva es el nombre que estaba buscando aquí en tab y gráfico. Estas informaciones, si quieres, puedes llenar, pero no hay necesidad. ¿Qué es para decir si hay tablas, mapas, gráficos? ¿No? Y aquí es el número de DOI. Otra cosa para pensar. Si es el número de DOI, entonces, aquella parte que es dx.doi.org. No, es el número. Si es el número, es solo a partir del 10.1590. Esta, es solo a, nuevamente, se atentar para el nombre del campo. Es el número DOI, no el link DOI, no el enlace DOI. Perfecto. Entonces, solamente los números. Los números no, ¿no? Es el código alfanumérico de DOI. Datos de contenido. Si es un ensayo clínico, ahí yo lleno el nombre, el número, y las palabras claves del autor. Aquí es importante considerar que cada palabra debe ser registrada individualmente. Entonces, una palabra va a... Ah, no, es aquí. Social conflict, political participation, social movements. Yo voy a continuar, prosseguir en inglés. Yo voy a decir each keyword. Cada palabra debe ser puesta individualmente. Entonces, una palabra, el idioma de ella, añadir nuevas palabras. Y en todos los idiomas. Después, antes de cerrar, guardar. Y el resumen, que es también poner el resumen en todos los idiomas que están ofrecidos en el documento original. Ahora, importante, siempre, antes, no solo pegar y, no, copiar, copiar y pegar, directo en FIADMIN. Siempre es importante colocar en el bloco de notas para identificar todos los caracteres indebidos. Los caracteres que no son debidos, caracteres, ¿no? Porque si hay caracteres de este tipo en FIADMIN, cuando voy a publicar, me dará un error. No será posible publicar. O, bloco de notas, o en Microsoft Word. Ahí, pego el texto y activo, habilito esta función. Y puedo ver si hay algún carácter, si hay duplo espacio. Aquí, debo poner junto, ¿no? Entonces, siempre, hacer esta limpieza en el resumen antes de poner en FIADMIN. Ahora, terminamos los metadados. Vamos para el bloque de texto completo. Antes, siempre guardar borrador. Porque, a veces, hay una queda de energía, de internet, para garantizar que estas informaciones no van a ser perdidas, ¿no? Siempre guardar con... Sí. Antes que guarde este registro, hay una pregunta sobre el campo DOI. María Graciela ha preguntado si se ponen los números de DOI sin ninguna barra o guión, solo los números. Es para poner cómo está después de la barra, a partir de... Todo el número DOI empieza con 10 puntos, ¿no? Y la continuación, es esta continuación que ponemos. No, sin la dirección del DOI. Ok. Gracias. Expliqué, porque es muy difícil hablar. Aquí, por ejemplo. El DOI aquí. ¿Tú puedes agrandar un poco? Sí. En FIADMIN es solo esta parte que nos interesa. Esta primera parte no nos interesa, solo esta de aquí. A partir, después del número de la barra, a partir del número 10. Ok. Gracias. Ah, ella comentó también, gracias. ¿Acepta caracteres especiales? Sí, sí, así. Que el número DOI, quiero decir el código DOI, no el enlace, no esta parte de aquí, ¿no? Solo el DOI. El DOI es esto. Y este es el enderezo, es el enderezo, dirección. Julia hizo una pregunta aquí. En el caso de que sí tiene páginas, el PDF, ¿de dónde se saca el identificador de localización electrónico? En el caso de que sí tiene páginas en el PDF, ¿de dónde se saca el identificador de localización electrónico? Yo comprendí. Ok. Sí, en este caso, cuando hay las dos informaciones, páginas y identificador electrónico, podemos poner los dos. No, la verdad no es necesario porque en PDF, cuando hay allocation y también hay la cantidad de páginas, es solo para ayudar a los lectores si necesitan hacer citas, ¿no? Para decir, ah, esta sentencia está en la página tal. Pero si hay identificador electrónico, es suficiente. No necesita llenar los otros campos. Yo comprendí lo que he dicho porque muchos PDF tienen las dos informaciones. Pero es una u otra. Entonces, puedo... ¿Claro? Julia, solo para saber si será esta la duda. Es un poco difícil explicar en español que no es nuestra lengua nativa. Sí. Entonces, cuando hay paginación en el PDF y también hay el e-location, prefiero incluir el e-location, ¿verdad? Porque esta paginación que está en el PDF muchas veces es más para las citas, ¿no? Cuando hay que destacar una parte y ahí se indica la página donde está este párrafo que fue citado. Sí, es para auxiliar cuando hacemos la impresión del artículo. Es para este caso, pero no es la identificación del artículo. No es solo una ayuda para los lectores. Sí, ahora me ocurrió una otra interpretación. Ah, creo que sí. Ok. Ahora Julia ha contestado que sí. Es que me vino a la mente si era... De dónde se saca el identificador. Sí, el identificador siempre va a estar en el documento. Si no hay, entonces hay que utilizar la paginación normal, ¿verdad? O en el sumario de la revista. Ah, ok. Ah, qué bueno. Por ejemplo, aquí déjame... Sé que esta revista tiene e-location. Si vamos aquí en los archivos. Aquí en el sumario, en el sumario, hay el e-location. Está pequeño. Perdón. Es que está en gris. Aún está en gris. Entonces, si no hay en el PDF, hay aquí en el sumario. Por ejemplo, aquí en PDF, en este caso. Por ejemplo, hay 16 páginas. Esta es la cantidad de páginas. No es la paginación. Entonces, solo ponemos... Aquí, la leyenda bibliográfica. E-location. Y no una 16. Un guidón 16. ¿Cierto? Vamos a tratar de esto también en la sesión de mayo en buenas prácticas. De cómo hacer esto correctamente. Y es bueno nosotros sabermos de estas particularidades, de estos detalles, aunque no trabajemos en revistas, para ayudar a los editores a mejorar. Ni siempre ellos saben, tienen conocimiento de estas cosas. Entonces, si vamos identificando, cuando hacemos el registro en FIADME, nos ayuda a analizar los artículos y podemos identificar estos errores o equívocos y ayudar a la revista a mejorar. Hay una pregunta aquí de Pedro, Angélica. Si tú puedes acceder al chat, él incluyó un enlace a un editorial y pregunta si se debería registrar en la base de datos. Es una pregunta de selección, ¿no? Sí, este se puede. Es una respuesta a la pregunta, ¿por qué investigar en las ciencias de la salud? Es interesante, creo que es relevante para lectores, investigadores, ¿no? No es una presentación del fascículo. Es muy importante. Y es importante siempre, aunque aparece como editorial o carta al editor o comentarios, siempre debemos considerar el contenido, porque hay muchas erratas retrataciones, expresiones de preocupación que son nomeadas como carta. Por ejemplo, y deben ser inseridas en FIADME. Entonces, debemos considerar el contenido, no solo la descripción, ¿no? No solo el título. Entonces, ¿podemos seguir para texto completo? Yo creo que podría registrar si está en acceso abierto también, ¿no? Sí, pero ahí es otra cosa, ¿no? Una cosa, para el libro es un registro, para el editorial es otro registro. Cada registro aquí en FIADME corresponde a un documento. Entonces, si está hablando del editorial, aquel que enviaste, aquel enlace, entonces es un registro. Sí, él comentó que no está en acceso abierto, solo es referencial. No sé, está preguntando a nosotros si debería registrar mismo que sin acceso al texto completo. No sé si comprende la pregunta. Juana tiene una pregunta. Yo creo que también no es mucho del tema, pero no sé si quieres contestar, Angélica. Oh, Juana, disculpen. ¿Cómo se asigna el location o dónde puedo consultar sobre este tema? ¿Va a estar en los temas de buenas prácticas, no, Angélica? Sí, va a estar, pero año pasado, sí, creo que año pasado tuvimos una sección llamada Su revista es electrónica y hablé bastante sobre el location. Puede consultar también. Aquí en sesiones virtuales, aquí en LILAX, en el menú sobre, hay la opción sesiones virtuales LILAX. Entonces, aquí, como la interfaz está en español, ya aquí están los cursos en español, ¿no? Hay buenas prácticas, aquí, de 2021. Hay una presentación. No, es de 2020, perdón. Es de 2021, no. 2020. Archivos. ¿Cómo mejorar? Para que, oh, sesión cuatro, su revista es electrónica. Ahí tenemos una, una, informaciones sobre el location. Ya he pasado, y pasé en hobby. Pero ya tenemos informaciones y tenemos nuevamente en mayo, si no me equivoco. De preguntas, creo que cerramos aquí, en el chat. Entonces, vamos a texto completo. Aquí, vamos poner la dirección electrónica o hacer el upload, no subir el archivo. Dirección electrónica, es el enlace. ¿Cuáles son las informaciones que necesitamos? Es el enlace, ¿no? ¿Y cuál enlace utilizamos? En este caso, que hay en HTML y hay la opción en PDF. En el caso, hay en PDF. Cuando solo hay en PDF, vamos a ver aquí, por ejemplo, la otra. Es más fácil. Es más fácil de explicar. Este artículo aquí. Debo poner el enlace para esta página o el que va directamente al PDF. Yo creo que lo correcto es poner este, que va directo al texto completo. Porque si estoy aquí haciendo una búsqueda y hago clic en texto completo, yo quiero ir para el texto completo, ¿no? Porque estas informaciones ya van a estar lá, ¿no? Estas informaciones serán una copia de lo que ya está en FIADMIN, ¿no? No FIADMIN, no. En LILAX. Entonces, no necesito ver de nuevo. Y es indicado que los usuarios hagan clic lo menos posible, ¿no? Entonces, indicar el link del PDF. HML. Yo envío para HML y hago la descripción de acuerdo con HTML. Por ejemplo, aquí no hay paginación. Entonces, no voy a llenar paginación en FIADMIN. Si yo voy a enviar para PDF, la descripción en FIADMIN debe ser de acuerdo con las informaciones del PDF. Percibe. Siempre en FIADMIN debe ser el reflejo del documento que vamos a disponibilizar. Y otra recomendación, si hago clic, por ejemplo, aquí en el DOI, vamos a ver para dónde va a enviar. Está pensando. Ups. Opa. Opa. No está funcionando. Pero si hay dos opciones. Yo me quedaría con la opción que está registrada en el DOI para seguir el padrón de la revista. ¿Sí? Y cuando, y si hay las dos opciones. Por ejemplo, aquí hay HTML y PDF. Y, o puedo, debo también poner aquí, por ejemplo, he puesto la dirección del PDF aquí. Y también hago aquí el download de este documento. Debo inserir aquí. ¿Aquí? 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 No. Aquí. 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 Cuando indicamos hacer aquí la carga del documento. Cuando la revista no tiene sitio propio en un repositorio, entonces ponemos aquí el archivo, ¿no? Porque no está disponibilizado en ningún otro local. Cuando una revista solo disponibiliza el fascículo completo. No es el correcto, pero si ella solamente disponibiliza el fascículo completo y no los artículos individualmente, nosotros debemos disponibilizar aquí, subir solamente el artículo correspondiente a este registro. ¿Ok? Para enlaces también. Bien, nunca poner el enlace para el fascículo completo. Siempre ponemos el enlace para el artículo. Perfecto. O si el servidor que la revista utiliza no es muy confiable, ¿no? Entonces, no es muy seguro. Ahí ponemos el archivo. Hacemos la carga del archivo. Y si, por un acaso, la revista cambió de servidor, entonces, los editores, los usuarios deben conferir, ¿no? Hacer una conferencia de todos los registros anteriores para ver si los enlaces se quedaron rotos, ¿no? Porque si sí, si quedaron rotos, tendrán que hacer la corrección. Entonces, podemos seguir para el próximo bloque. Dudas aquí, texto completo. No hay ninguna en el chat hasta el momento. Espero que sea porque estoy explicando bien y comprenderlo. Entonces, evento y proyecto. Vamos a ver los campos. Angelica. Sí. Solo porque hablaste, tenemos una pregunta. Ah, perfecto. No, muy bien, Miguel. No pueden quedar con dudas. Es la oportunidad. Chancé. Una oportunidad. Harley. Harley Alejandro. ¿Se recomienda agregar el enlace del artículo en Cielo o el enlace del artículo en la página web de la revista? En caso de Cielo, probablemente la revista ya fue cosechada, ¿no? Creo que todas las revistas Cielo, nosotros hacemos la cosecha. Entonces, ¿qué tú responderías, Cielo? Cuando hacemos las cosechas, los enlaces de Cielo ya vienen juntos, ¿no? Si el editor prefiere incluir su enlace, yo pienso que no hay problema. Pero cuando hacemos las cosechas, los enlaces de texto completo siempre van a ser de Cielo porque ellos son los que fornecen, ¿no? Proven todos los metadatos. Entonces, nosotros no cambiamos nada. Por eso es que generalmente los enlaces son a Cielo y no a las páginas de las revistas. Si prefieren, pueden incluir también, tal vez, adicionalmente, el enlace de la revista. Sí. En la revista. Hay como poner más de un enlace también aquí. Pueden añadir dirección electrónica. Pueden poner los dos. Pero hay una consideración también que hago. No sé decir todos los otros países, pero creo que Cielo provee número DOI para todos los artículos. Entonces, yo seguiría el patrón del DOI. Muchas veces en Cielo, si hacemos clic en el DOI del artículo, indica para el sitio de la revista. Entonces, yo también pondría el enlace de la revista, y no solo de Cielo, no de Cielo. También para ser compatible, ¿no? Porque puse el DOI en la pestaña, en el campo de DOI. Y después, en texto completo, coloco, yo lleno con el enlace para otro site que no es lo mismo que el DOI. ¿Entiendes? Hay que considerar todo eso. Muy buena la consideración y la observación, Harley. ¿De acuerdo, Cielo? Sí. Hay muchas cosas que consideramos. Entonces, evento y proyecto. Vamos a ver cuáles son los campos para tener una idea de qué se trata. Entonces, aquí. Nombre del evento, institución patrocinadora del evento, fecha del evento. Sí, estamos, ¿no? Nombre del proyecto, número de proyecto, institución patrocinadora del proyecto. Sí, estamos tratando de artículos científicos. ¿Cuándo, ¿no? ¿Cuándo vamos a necesitar de estas informaciones? Me ocurre en casos de resúmenes de congresos, ¿no? Análisis de congresos. Y eso sí puede ser inserido en Linux. Desde que sea compatible con la temática, con los requisitos, ¿no? Que están en el guía de selección de documentos. Por ejemplo, resúmenes de congresos normalmente son suplementos, ¿no? Creamos una fuente con el suplemento, con las informaciones. Por ejemplo, volumen 17 y fascículo voy a poner suplemento 2, por ejemplo. Y yo creo solo una analítica. ¿Por qué? Normalmente todos los resúmenes vienen juntos en un único documento, ¿no? No hay así un documento para cada, o un PDF para cada resumen, ¿no? Normalmente ellos están todos juntos. Entonces, es solo una analítica, ¿comprenden? Es un reflejo. Entonces, es una fuente con una sola, una sola analítica dentro. Y en estos casos, entonces, yo voy a llenar cuál fue el evento, ¿no? ¿Quién patrocinó la fecha? Y es este, el intuito de esta pestaña. Ahora, rápidamente, creo, sé que ya pasamos de horario. Solo una cosita. Ay, de nuevo, no consigo. Sueli, te entiendo cuando dije que no consigue acceder. Sí, hay una barra negra arriba que nadie ve, pero nosotros sí. Que aparece para el presentador. Sí. Fiatmin Curso. Estamos analizando, inserir dos nuevos campos aquí en Fiatmin. Déjame mostrar. Primero, opa. Quien en Fuente tendrá un nuevo campo que es sobre la licencia. Entonces, vamos a prender la licencia Creative Commons. Aquí, por ejemplo, y al final. Aquí es la licencia del artículo, mas hay que ver aquí. By NCSA. Entonces, por cuenta de todo el movimiento de ciencia abierta, vimos que hay la necesidad de que esto esté identificado en LILAX. Y en las analíticas, vamos a tener dos nuevos bloques de información. Déjame poner en español. Vamos a tener los recursos relacionados. ¿Qué sería esto? Si fue una retractación, una errata, un comentario. Entonces, vamos a hacer este relacionamiento entre los artículos. Por ejemplo, si este artículo posee una errata, va a tener un bloque aquí que va a ser errata. Entonces, hacemos clic para los lectores saberen que hay una errata sobre este artículo. Y si hago clic y veo a la errata, va a conducir para el artículo original. ¿Entienden? Haberá esta relación. Y datos de investigación para aquellas revistas que ya publican los artículos y junto los datos que generaron la investigación de aquel artículo. Y tendrá esta oportunidad de poner aquí también disponibilidad a los usuarios de LILAX. En breve, muy en breve, tenemos estas actualizaciones. Y creo que es esto. Me olvidé de algo. Excelente, Angélica. Déjame ver. Hay más preguntas. Hasta el momento no ha llegado ninguna nueva, pero hay aquí un tiempo para que ustedes escriban si hay dudas. Sí. Es tiempo para me beber un agua. Laís, ¿tu quieres comentar algo? Sí. Y yo le digo a Julia, 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 Julia. Julia, Julia. Julia, ¿piste? Sí. Si ya le di publicar a un artículo y quiero aumentarle un dato más que olvidé colocarlo, ¿Quién se encarga de dar el permiso para volver a editar el registro? Es el coordinador de su país. Puede hacer este cambio en su perfil. Julia, tú eres de Perú, ¿verdad? Entonces, si no me equivoco, tú eres de Perú. Entonces, sí. Entonces, es Fernando. Fernando, o Hernán, creo que también puede. Ah, Inés, sí. Será que Ofelia, creo que Ofelia tiene el permiso, porque los coordinadores tienen, nosotros y los coordinadores nacionales y de bases de datos, que es el caso de Ofelia, tienen un usuario con permiso avanzado. Con este permiso avanzado, es que se puede crear usuarios. Entonces, todos los coordinadores de bases de datos logran crear usuarios y cambiar los permisos y accesos a las fuentes de información. Entonces, si ves que necesitas editar algún registro ya publicado, solicite a Ofelia el cambio del permiso de documentalista para editor. Ahí tú vas a tener acceso a todos los datos para que cambien cuando necesites. ¿Está bien? Había recordado de una cosa, pero me olvidé nuevamente. Ah, sí, aquí. Antes de finalizar el registro, por ejemplo, si aún hay informaciones para llenar, pero no hay tiempo, necesitas ingresar en una reunión de Linux, ¿no? Entonces, puedes guardar como borrador y después volver y terminar de llenar los datos. Pero solo va a aparecer en Linux, ¿no? Tres a cuatro días después. Si publicar, si no está publicado, no va a aparecer en Linux. Entonces, vean ahí sus usuarios si tienen registros en borrador y publiquen. Tú me has acordado de que hay una gran cantidad de registros creados como borrador ya hace meses y que nadie ha publicado. Entonces, estos registros no están disponibles para búsqueda para el usuario. Sí, yo sé que muchos documentalistas permanecen como borrador para que su jefe haga la corrección. En estos casos, recomendamos que publiquen como documentalista. También puede publicar como Linux Express. Solo hay un campo en metadatos de estatus, ¿no? Y puede cambiar para Linux Express. Porque así, ¿no? Si hay texto completo y los metadatos mínimos, ya va a estar disponible para los usuarios en cuanto su jefe, ¿no? O su coordinador hace la revisión y la indicación temática. Bien, Rosana, gracias por la presencia. Ella está avisando que va a salir porque hay otra reunión. Bien, Angélica, ¿podemos sacar la foto? Para sacar la foto, necesitamos cambiar la configuración para acceso a la cámara. Si hay dudas aún, seguimos aquí a la disposición. Pueden preguntar durante sesiones virtuales. Pueden preguntar por correo electrónico. Siempre estamos por acá para contestar a ustedes. ¿Ok? Sí. He visto que en español en la primera página no hay tutoriales. También vamos a actualizar un tutorial de Linux Express. Y enfiado en la primera página vamos a poner el enlace para esto. Para ayudarlos. Ah, ok. Bien. Déjame ver. Ay, qué bueno. Regina, María Antonia, Silvia. Silvia, no te veo, Silvia. ¿Dónde estás? Veo una pared en blanco. Patricio Benalcazal. ¿Qué nombre bonito? Ecuador, ¿no? Ah. Claudia Liano, Giovanni, Cortés, Susana Hanover. ¿Quién más va a abrir la cámara? Déjame aumentar aquí la disposición de personas para aparecer en la foto. ¡Carlos! Ahora ya aprendiste, Carlos. Hacemos el Linux Express. Sí. Ellos hacen un trabajo muy largo de control de calidad. Entonces, muchísimas gracias, Carlos, Jefferson. Y Marilda, que creo que no está aquí en línea ahora, pero muchísimas gracias. ¡Ah, ahí está! ¡Ay, qué linda! Marilda, siempre hablo, es una santa. ¡Ay, Jefferson! Qué bueno ver a ustedes aquí en línea. Adelio es nuestro ángel auditor. Sí. Ángel, ángel, ¿verdad? Ángel auditor. Es una de las principales curadoras de Lilac. Bien. Voy a sacar la foto. Sonrisa. Sonrisa. hoy están más tímidos otra foto sonrisa bien, entonces muchísimas gracias ah, ahora veo a Harley muchas gracias queridos colegas nos vemos en la próxima semana fue una semana bastante larga pero agradecemos muchísimo a la presencia de todos ustedes pero principalmente a la contribución y compromiso de ustedes con las bases de datos, no solo LILAX pero las bases de datos nacionales y temáticas en la próxima semana vamos a ver muchas otras fuentes de información que son distintas de metodología LILAX pero que también son mucho utilizadas e importantes entonces aguardamos a ustedes en la próxima semana chao, chao y muchas gracias cuídense bien chao, chao chao, chao chao, 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 chao ¡Gracias!